Hola Gonzayas, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a contar cómo fue que me vine yo solo a Canadá sin mi esposa y sin mi bebé. Fue una decisión muy difícil, pero la tuvimos que hacer lamentablemente. Bueno, pues como ustedes saben, nos habíamos ido por unos meses, unos días, unas semanas nos fuimos a la Ciudad de México para pasar la época decembrina. Ya saben, las fiestas, la familia, el 24, el 31. Nos fuimos, estuvimos pasándola, nos estuvimos cuidando en la medida de lo posible, usar el cubrebocas todo el tiempo, pero de repente, ¡pum! Cuando ya nos queríamos ir, nos hacemos la prueba del PCR y entonces justamente al momento de hacernos la prueba del PCR, mi esposa sale con un PCR positivo y entonces ya no nos pudimos venir juntos. Por lo tanto, nos esperamos un ratito, nos esperamos cinco días para ver si nos volvíamos a hacer la prueba y entonces ella saliera con el resultado pues justamente ya negativo. Lo cual no fue así, ya no tenía síntomas. Algo, lo bueno fue que nunca tuvo ningún problema con este COVID, simplemente fue un catarro, no pasó a mayores, pero al momento de que nos hicimos la prueba, pues ya habíamos gastado en la prueba PCR dos veces y ella seguía saliendo positivo. Pues ya decidimos tomar otras medidas de acción y pues decidimos que yo me iba a venir aquí a Canadá ya que el día, era un lunes, iba yo a empezar un día antes del trabajo, empezaba yo el martes y pues ya nos venimos, empecé a trabajar el martes. Fue realmente sencillo el proceso de migración y realmente la prueba PCR no piden gran cosa, simplemente piden que sea tu nombre y ven cuándo fue que lo hiciste. Eso nada más te lo pide la aerolínea, al menos a mí cuando llegué a la parte de migración de Canadá no me solicitaron ver esa prueba de que no estaba con COVID, simplemente me dijeron, a ver tu permiso de trabajo, pasé y básicamente me dijeron bienvenido a casa, fue realmente sencillo. Entonces ya les contará a mi esposa en otro video justamente cómo fue el que ella se sintió estar allá en México y de mi parte pues sí fue bastante raro no tener a mi esposa, a mi bebé aquí, fue algo incómodo porque pues ya estaba acostumbrado a estar con ellos juntos, estar las 24 horas, los 7 días y pues por dos semanas ya les contará a mi esposa cómo fue que nos pudimos, que se pudo venir y también un tip que les va a ser de bastante utilidad. De momento aquí en Bornavi pues ya las cosas están mejor, no nos tocó tanto la nevada, estuvo yo nevando mucho en los últimos días y de momento es eso Gonzaya, solamente nos queríamos reportar de manera rápida, un video sencillo, un video compacto y espero que se encuentren muy bien. Estaremos haciendo por ahí algunos videos que nos estarían solicitando y de momento es todo Gonzaya, cuídense mucho, adiós.